Soy desarrollador Fullstack dentro de Aitexico. Aitexico es una empresa de servicios IT. Tenemos toda nuestra base de clientes en, o la mayor parte de nuestros clientes en Estados Unidos y proporcionamos diferentes servicios relacionados al desarrollo DevOps y diferentes tecnologías como JavaScript, .NET, Node.js, AWS, Azure. Y pues en esta ocasión quisimos enfocarnos en un tema que está cobrando bastante relevancia últimamente. Gracias a los apoyos de la empresa, nos han apoyado en cuanto a capacitación y alcanzar las certificaciones de AWS y otras tecnologías. Entonces ese es el motivo de la charla. Yo les voy a hablar de los primeros pasos en seguridad de AWS. Considero que es un tema importante, sobre todo cuando estás comenzando con esta tecnología. Y me gustaría comenzar con una pregunta que dice, ¿Quién es el responsable de la seguridad de nuestra cuenta de AWS? Cuando tú abres una cuenta de AWS, necesitas una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito y un correo electrónico. Entonces te das de alta y pues necesitas comenzar a ya sea subir tu código, a hacer el desarrollo, la integración, etcétera. Pero muchas veces ese comienzo, si no sabes exactamente qué estás haciendo, se puede convertir en algo peligroso y eso es lo que quiero, lo que quiero exponer aquí. Entonces la pregunta es, ¿Quién es ese responsable? ¿La persona que paga la cuenta de AWS? ¿Los programadores de las aplicaciones o el soporte técnico de AWS? Según mi experiencia y lo que he aprendido, pues el responsable en este caso es el arquitecto de la nube. ¿Quién es el arquitecto de la nube o cuáles son las funciones del arquitecto de la nube? Pues ese arquitecto debe contar con los conocimientos necesarios para poder gestionar los recursos de AWS. No puede ser alguien que esté improvisando porque es, lo vamos a ver más adelante, es algo también que puede llegar a tornarse hasta cierto punto riesgoso. El arquitecto, ¿Qué otra cosa debe hacer? Debe poder identificar las necesidades del proyecto para gestionar los recursos y los datos de manera segura. No solo aventar dinero al problema y esperar que se resuelva, sino que debe poder este arquitecto analizar cuál es el problema y conocer cuál es la solución más efectiva de acuerdo a las tecnologías que nos ofrece AWS. Y el arquitecto debe poder identificar y evitar posibles riesgos relacionados con la seguridad de la nube utilizando las herramientas de AWS. AWS tiene bastantes herramientas interesantes que nos pueden ayudar a proteger esa información de nuestros clientes y de nuestra propia organización. Entonces, bueno, ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿Qué cosas pueden suceder si no sabes qué estás haciendo cuando eres una cuenta de AWS? Pueden hacer un poco de investigación en Google y pueden encontrar varias situaciones de seguridad desde bases de datos abiertas o cuentas de AWS. En este ejemplo, una pregunta en Quora que dice my AWS account was hacked and I have a $50,000 deal. O sea, le están cobrando $50,000 a esta persona en su cuenta de AWS. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Pues quizás subió sus llaves públicas, perdón, sus llaves de AWS a un repositorio público. Entonces, siempre hay bots que están escaneando repositorios públicos como GitHub u otros en busca de estas llaves para poder hacer, explotar toda esa cuenta de AWS vulnerable. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Pues esa cuenta a lo mejor tenía los permisos de roots abiertos en esas llaves y pudieron empezar a minar bitcoins o hacer cualquier otro tipo de cosas. Puedes crear instancias en todas las regiones de AWS y empezar a hacer lo que quieras con un script, básicamente. Entonces, se pueden filtrar tus documentos y datos sensibles o cualquiera que tenga acceso a tus llaves de AWS con permisos de root puede hacer lo que sea con tu cuenta. ¿Qué voy a hacer para comenzar a proteger mi cuenta de AWS? Pues sé que las recomendaciones de AWS sobre la administración de las cuentas. Existe un servicio que se llama AIM, I-A-M. Y lo que te recomienda, los primeros pasos son activa multifactor authentication de tu cuenta de root, es decir, ten un dispositivo móvil, escanea un código QR y te va a estar emitiendo tokens cada cierto número de segundos y eso te va a ayudar a entrar a tu cuenta de manera segura, a tu cuenta de root. Crea cuentas individuales de AWS. Si tienes un equipo a tu cargo o van a ser varios, decidan quién va a ser el encargado de esa cuenta de AWS y que cada uno tenga una cuenta de AIM para poder acceder a AWS únicamente con los permisos que necesitas. Si alguien va a estar encargado de las bases de datos de RDS, por ejemplo, solo tenga permisos de manejar RDS o si alguien va a estar encargado de los buckets o alguien necesita acceso a S2 y S3, que solo tenga esos permisos. Usa grupos para asignar los permisos. Aplica políticas de password y hace rotación de llaves constantemente. Segundo paso, entender cómo funcionan las AIM policies. Estas se utilizan en todo el ecosistema de AWS y es una parte muy importante que se debe de poder entender. O sea, entender qué parte de la API estás desbloqueando para que tu usuario o tu aplicación tenga permisos. Y entender cómo funcionan los roles y los security groups. Eso es súper básico para poder proteger tus aplicaciones que usualmente cuando empiezas es EC2 y RDS. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se compone una AIM policy. Esa AIM policy tiene una... La parte principal son los statements y cada statement puede tener diferentes componentes que es un efecto. Un efecto puede permitir o negar cierta acción de la API de... Que en este ejemplo, por ejemplo... Que en este ejemplo es S3. Se le asigna un principal que es un user o un tipo de usuario. Y un action que se refiere a la acción que ese usuario puede ejecutar dentro de... De ese recurso al que se le está asignando esa policy. Y tiene un recurso, el resource, que es el ARN, que es el identificador único del recurso de AWS. Entonces, este es un ejemplo de una policy. Y en este caso, nuestro contenido más importante es este objeto que está dentro de este arreglo. De statement. Y este objeto lo que hace es... Tiene un efecto allow. O sea, va a permitir... ¿A quién le va a permitir? Le va a permitir a este usuario de AIM poder hacer qué cosa. Dentro de la API de S3 solo le permite tres acciones. Que es GetObject, GetBucketLocation y ListBucket. ¿Sobre qué recurso? Aquí es donde especificamos el bucket. Que es todas las carpetas y subcarpetas del bucket y el bucket en sí. Hay una herramienta que les puede ser de bastante utilidad para crear policies. Por ejemplo, en este caso, yo puedo crear una policy de S3. ¿Para qué? Para habilitar a todos los usuarios. ¿Qué es lo que voy a habilitar? Pues nada más que obtengan... Que obtengan este... Un objeto. ¿Sobre qué? Sobre un este... Sobre un bucket. En este caso podría ser... Ah, no puedo copiar. Ok. Vamos a hacer algo aquí. Sí. En este caso diría... Ah, este... No sé. PocketName. Yo ya agrego ese statement. Genero la policy. Y aquí tienen esta policy que les va a permitir a cualquiera acceder a los objetos. Pero un error sería, en este caso, poner un asterisco aquí. Porque esto habilitaría todas las funciones que tiene S3 habilitadas para poder hacer algo. Y eso implica que pueda eliminar el objeto o que pueda crear nuevos objetos dentro del bucket. Entonces, esas son todas las acciones que se pueden ejecutar, si se fijan. Delete object, etc. Si ustedes hacen el asterisco, es un error. Esa sería la breve descripción de la seguridad. A continuación, sería Óscar y mi compañero, que hablaría sobre Machine Learning con herramientas de AWS. Gracias. Gracias, Abraham. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola. Saludos a todos, colegas del área de IT. Bueno, feliz de estar aquí. La oportunidad. Y sí, efectivamente, yo les voy a hablar de este servicio de AWS, el cual es un servicio de AWS para hacer uso de su Machine Learning que utiliza para la sugerencia de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que AWS pone a disposición como un servicio esta plataforma de sugerencia de productos y es la misma plataforma que se utiliza para la tienda de Amazon. Es decir, tenemos todas esas bondades de sugerencia de productos, las podemos utilizar como un servicio. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a ir platicando un poco. Tiene tres tipos principales la sugerencia de productos. Todo esto ustedes lo conocerán. Pues está el típico producto relacionados con lo que has visto. Es la primer gran categoría que maneja este servicio. Y pues se basa en base a lo que tú vas viendo, pues te va a ir haciendo sugerencias. El siguiente producto similar es el típico que conocen de que tienen un producto y te va a sugerir qué más se compra cuando eligen ese producto. Quiere decir que son productos similares o de esa manera está configurada. Y por ranking, que es el típico de los destacados. Y cada quien le da uso al ranking como lo quiere manejar, ¿no? De ya sea por los más vendidos, los más vistos, los de mejor calificación. Eso ya dependerá. Lo siguiente es, bueno, platicarles. Se maneja en tres etapas principales, que es la ingesta de información. Esto quiere decir qué va a ser nuestra fuente, qué va a ser nuestra fuente. El siguiente es la etapa de training, que es en donde se va a elegir el algoritmo y se va a desarrollar lo necesario. Aquí lo podemos ver, lo necesario para trabajar nuestro servicio que estamos configurando. Y aquí es exponer simplemente el servicio que estamos configurando. Esta sería su pantalla principal para trabajar. Yo lo manejo, lo podría manejar en cinco pasos principales. Los primeros dos están en la ingesta de información, el cual, pues, son cosas muy sencillas. Aquí vamos a poner el nombre de nuestro dataset, que es nuestra fuente. Aquí, en este caso, vamos a crear un esquema nuevo, que quiere decir que este de aquí es nuestra definición de esquema. Y son los campos que va a tener nuestra fuente. Esta fuente va a ser un archivo CVS, o sea, un archivo separado por comas. Lo único que tenemos que hacer es que ese archivo tenga estos campos. Y lo vamos a subir a un bucket de S3. Es así de sencillo. Subimos ese archivo separado por comas con nuestra fuente, con la información que tenemos de productos. Un decir, tenemos la relación de, ok, yo tengo que este cliente ha comprado estos productos. Y eso es lo que vamos a subir. Toda la lista de mis clientes que han comprado esos productos. Y simplemente, pues, le damos la rol de seguridad y le damos un nombre al job. Al terminar esto, en Finish, va a tardar un rato en lo que sube toda la información. El tercer paso es crear la solución. Aquí simplemente es darle un nombre. Y en automático AWS te sugiere qué algoritmo utilizar. Aquí va a ser el algoritmo que te está sugiriendo. Pero tú puedes elegir uno de estos si ponemos de manera manual. En este caso les voy a platicar, por ejemplo, de la sugerencia de productos relacionados, que es esta. Si nosotros elegimos este algoritmo, tenemos estos parámetros que podemos ingresar. Este sería para decirle, ok, si me estás trayendo toda esta información, quítame los más populares, este porcentaje de los más populares y los menos populares. ¿Por qué? Porque puede ser que haya productos que tienen información, productos muy viejos, que, pues, yo no quiero estar mostrando eso. Entonces, quítame esa información. Este otro es para la correlación. Eso quiere decir, muéstrame, aquí lo configuramos de 1 a 10. Si yo le pongo 5, le estoy diciendo, sólame muéstrame relaciones donde por lo menos coincidió 5 veces. Es decir, este cliente y este cliente coincide 5 veces que cuando compraron ese producto, también compraron este otro. ¿Sí? Entonces, estos son parámetros que nosotros tenemos para configurar. Cada uno de estos tiene diferentes parámetros. Es la parte interesante. Es donde nosotros ya decidimos la estrategia que queremos usar, pero tenemos los algoritmos a nuestra disposición. Por último, es crear nuestra salida. Es como exponer nuestro servicio. Y simplemente es darle un nombre. Aquí vemos, pues, creamos un nombre. Elegimos la solución que acabamos de crear. Y, por último, vamos a ver que aquí ya nos generó un resource name, que es el que vamos a utilizar por fuera. Y aquí ya nos maneja un entorno gráfico donde yo puedo poner el usuario y los productos que me está recomendando. ¿Sí? Entonces, estas serían nuestras salidas. ¿Cómo utilizarlo? Podemos usarlo en real time, que sería por medio del API. Y sería simplemente utilizando este endpoint y utilizando nuestro resource name que nos acaba de generar aquí atrás donde lo vimos. Este. Y mandamos como parámetros el item y el número de resultados que quiero que me regrese. Y esto lo podemos hacer con el API, usando Postman o lo que queramos. AWS también tiene un cliente donde por medio de consola hacemos lo mismo, mandamos los parámetros. Y en los dos casos vamos a tener este output. ¿Sí? En base a lo que pusimos, ya nos regresó esto. Y nosotros ya sabremos cómo lo usamos. Y está en la recomendación por batch que este es bajo demanda. Ojo, este es más barato. ¿Por qué? Porque simplemente le vamos a decir, de este bunche de productos, genérame un output y te lo va a grabar en S3 en un bucket y te va a decir todas las relaciones que hay. Entonces, para este producto tienes estas recomendaciones. Entonces, es así de fácil. Si tú manejas esta opción, ya después tendrás que manejar cómo vas a utilizar esta información para utilizarla en tu aplicación final. Sí, pero sí, un dato importante, siempre primer paso, revisen los monitores. Todo esto tiene costo. Si se pasan en peticiones o algo así, yo tengo ahí una experiencia de una buena notita que me hicieron favor de cancelar a AWS. Pero sí, sí tengan mucho cuidado. Esto es lo que les quería platicar en lo técnico, pero al igual quisiera complementarles un poquito apoyando el tema de por qué estamos dando esta plática. Que es, pues, empresas que se caracterizan en algo, que es que los trabajadores estamos contentos, ¿no? En este caso, pues, yo les podría decir, ¿qué ve un developer, alguien del área de IT? Pues, es simple, ¿no? Siempre vemos, queremos que esa empresa tenga buena capacidad técnica. Queremos ir a un lugar donde aprenda, donde haya retos. Pero acompañado de eso, queremos que tenga una estrategia para compartir conocimientos, ¿sí? Tanto para yo compartirlos como que la gente que está ahí me lo comparta. El entorno laboral, sin duda, importante. Y los temas de socialmente responsable y la inclusión. Cada quien le va a dar peso a lo que quiera de estos temas o a lo mejor otros. Y, bueno, esto es algo que ITEXICO lo brinda, ¿no? Igual lo puede brindar muchas empresas. Pero ITEXICO, yo les puedo platicar, que lo complementa viendo el momento en el que está cada persona. ¿A qué me refiero con esto? El momento de una persona podría ser, tú eres una persona técnicamente muy capaz, con mucha experiencia. Tú vas a ocupar un, tú tienes un momento en el que estás consolidado y estás listo para liderar, estás listo para tener esa motivación de tener, este, cosas a cargo tuyo. ¿Sí? Si eres una persona capacitada y sin experiencia, ITEXICO es muy bueno también identificando eso y ayudando a crecer y dando el apoyo. Pero siempre, o sea, con una comunicación muy continua, muy cercana. Y puede haber alguien que apenas está aprendiendo y va a necesitar ganar experiencia, va a necesitar tener mucha capacitación. Y todo esto, pues, se va a lograr por medio de encontrar ese momento. ¿Sí? Entonces, como conclusión, este, ustedes que están en el área de IT es algo que yo creo que siempre hay que cuidar y sin duda es algo que yo en el transcurso que he estado en ITEXICO es algo que ITEXICO ha cuidado. Aparte de brindarnos capacidad técnica, compartir los conocimientos, entorno laboral y muchas cosas más, el que cuiden en qué momento estoy y qué es lo que necesito como trabajador. Bueno, es todo lo que tengo también de mi lado. Les agradezco mucho. Fue algo muy rápido, pero la idea es que conozcan que existen estos servicios y que están a su disposición. Muchas gracias a todos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.